Música Bienvenidos a esta web de prensa la cual vamos a dar a conocer nuestro cartel del próximo 11 de marzo del 2022, un cartel realmente de lujo de la 3 veces estelar que está celebrando 30 años ya está celebrando 30 años en este año 2022 y que bueno de alguna manera también el Domus Sina es el primer gran evento de este año iniciando la temporada por supuesto en este 2022, habrá que recordar que el año pasado, bueno por ahí en diciembre cerramos con broche de oro con una buena lucha precisamente en el Domus Sina para nosotros es un honor darles la más primera bienvenida aquí en Taposo Asados Argentinos ustedes ya lo conocen han venido a saludar pues en algunas ocasiones los platillos sobre todo fines de semana que sin duda bueno pues amerita estar con la familia y en otras ocasiones pues también ya se ha hecho la sede de la lucha libre por supuesto aquí en la ciudad de Toluca bueno ya ustedes pueden observar nuestras personalidades que están con nosotros que nos acompañarán en esta rueda de prensa dos luchadores que bueno pues sin duda se conocen por lo que han hecho dentro de la caravana tres peces estelar pero bueno vamos por partes para nosotros es un honor presentar a Gabriel Ríos quien es gerente de Relaciones Públicas del Domus Sina muchísimas gracias Gabriel y bueno pues también damos la cordial bienvenida a Paloma García quien es representante también de Paul Sánchez y director de Mercadotecnia de esta misma empresa muchísimas gracias a Carlos Quintos de Botelladora Toluqueña Manzanita Deliciosa bienvenido a Diego de Aposo quien es precisamente representante de Aposo Asados Argentinos muchísimas gracias a nuestro representante también de Trostel Javier Carrasco bienvenido muchísimas gracias así también como a Exxon Esquivel director de plataforma de Clacks bienvenido muchísimas gracias por tu asistencia bueno pues estas son las personalidades que nos acompañan y bueno pues ya vieron también que figurones dentro de la lucha libre nos acompañarán este día como es el caso de Modern Club bienvenido muchísimas gracias y Argenis que también bueno pues tiene mucha gente en lo que es la capital mexiquense y que cuando ha venido la gente le ha respondido bastante bien bueno pues sin duda es un cartel muy importante con el cual se estará abriendo fuego el próximo 11 de marzo por ahí de las 8.45 de la noche y que mejor para conocer un poquito más del cartel para conocer cómo van a estar desarrollándose con esta nueva normalidad en relación pues lamentablemente con esta pandemia que todavía la seguimos viviendo y que nos seguimos cuidando de alguna manera todos en este planeta bueno vamos a cerrarle el micrófono a Gabriel Rios para que nos hable un poquito en relación de cómo pues se va a hacer la logística de este primer gran evento que tendremos el 11 de marzo no sería lo mismo muchísimas gracias por estar aquí presentes y por el apoyo gracias a nuestros patrocinadores que también son parte fundamental y que hoy nos acompañan estamos muy contentos de comenzar con una celebración del 30 aniversario de la RUPEAM en Domocina el próximo 11 de marzo a las 8.45 vamos a seguir operando los lineamientos de la sala de distancia de la zona de temperatura cuidando todo el protocolo de seguridad que nos han señalado las autoridades invitándonos a que nos acompañen este próximo viernes todavía hay localidades disponibles en zona VIP en Tilaoro en zona Roja zona Sur general para quien nos conoce ya sabe que es un lugar espectacular y que lo único que les queremos es gritar una noche igual de espectacular por un cartel que la afición de Toluca se merece y entonces pues nada esperamos que el próximo viernes es en el marzo a las 8.45 en el Domocina ahorita si tienen alguna alguna pregunta vamos a operar bajo el 80% de capacidad de lugar y en Tilaoro cada día juntando con la zona de preparatura la zona de distancia siguiendo todo todo el protocolo de seguridad que nos marcan las autoridades y pues bienvenidos bueno pues ahora vamos a dar paso a lo que sería pues nuestro elenco que vamos a tener el próximo 11 de marzo y vamos a iniciar con Argenis para que nos contiene un poquito que puede esperar la afición el próximo 11 de marzo en el Domocina gracias muchas gracias buenos días reiterar nuevamente el agradecimiento a todos ustedes porque son una parte muy importante de las funciones de AAA porque son el contacto que tiene la gente y puede saber toda la información acerca de estos eventos creo que son la parte y la clave fundamental también todos yo en última vez por acompañarnos y nada nosotros muy contentos por ser partícipes del primer cañonazo que se presenta aquí en el Domocina ya me ha tocado venir aquí al Domo y es un lugar que me gusta mucho porque la gente lo conoce muy bien está muy bien acondicionado para todos y contento de esperarlos a todos ustedes al público en general estamos escuchando que yo mismo con los regímenes estrictos de seguridad y de sanidad y pues nada aquí representando muy bien la gira de 20 aniversario de AAA con este gran plato de salud que está plagado en todas las estrellas de AAA y pues adelante aquí estamos para cualquier duda y comentar y comentar de la pena para continuar con los nuevos y de la mano para muchas gracias a todos los medios todos a los senadores la gente que nos acompañe se gusta estar aquí en la pozo y por supuesto de venir aquí estamos contentos de empezar una gira entre el aniversario con mucha vida que ya nosotros ya tenemos 14 años de toda la empresa y pues mira pasamos una pandemia importante y estamos retomando lo que es el espectáculo y de lo que es para toda la gente es un gusto poder empezar con un caminazo de cuatro luchas superestrellas de lo que es el evento ya yo creo que ya todos tienen el cartel digital impreso vamos a la lucha estrella psycho y moral para los nuevos vipers que es una de las anteriores que está pegando un fuerte sin posis al negro creo que también vienen a ilustrar el drago que son grandes estrellas internacionales porque también en México no solo tenemos caridad local tenemos caridad internacional como drago ayostar al fin que también es una de las grandes estrellas internacionales los mismos vipers el mismo negro que se le dio la oportunidad de representar un personaje tan importante y en el gusto de la gente Mr. Iguanta que creo que ya todos lo están ubicando como uno de los grandes grandes showman que va a tener lucha libre la lucha libre el niño burguesa que es uno de los resentidos Mamba que viene haciendo pareja solo luchística con las bienes y pues las grandes las grandes damas las de ellas damas Nelly Shani que es ahorita la mejora número uno Sexy Star que viene también con el puente La Hiedra Nelly Maravilla que viene con las tóxicas es un gusto para nosotros volver con un cañonazo sabemos de lo difícil que es para la gente venir también les preocuparse un poquito dejar de dar la preocupación de la pandemia van a estar como siempre yo creo que todos estamos cooperando tanto en AAA como en promotores estamos en el sentido que la gente quiere ser unidad se nos va a dar es un lugar gigantesco de un día todos los que están aquí hemos estado ahí es una plaza de todos es chiquito literalmente y se le va a tener la medida de seguridad estar a distancia por supuesto todas esas cosas que también nosotros necesitamos tocamos con el apoyo de la y honorar la inclusión de Vox y lucha del Estado de México que nos está superusando siempre estamos en los grandes pruebas para estos tipos de eventos tener la seguridad que va a haber un buen espectáculo como solo el templado nos puede dar un buen espectáculo en un gran lugar como solo el gómodo Sina puede ofrecer aquí en el Estado de México invitar a toda la gente que se venga que se den la oportunidad de vivir la lucha libre de lo que ven sus pantallas de televisión lo vivan en vivo que la lucha libre solo se puede vivir en vivo todo lo que ves en la televisión es una décima parte de lo que pasa en el ambiente la gente los honores los gritos en la espiritualidad que les vamos a dar con nuestro arte y invitándonos a todos ustedes que difundan este programa para este 11 de marzo y agradecido a toda la gente que vino y a la gente que va a ir a llenar este domo Sina con toda la idea de promoción pero va a ser una entrada espectacular muchas gracias muchísimas gracias a Borja que sin duda como lo dices espera es una gran entrada al cartel que es muy interesante para este próximo 11 de marzo por el cual insistimos estarán abriendo las puertas en esta temporada 2022 en el domo Sina es muy importante también la parte pues de patocinos para nosotros sobre todo ustedes bien saben que bueno que son el pan para poder realizar algún tipo de evento por eso le servimos el micrófono a la representante gerente de mercadotecna de Juan Sánchez a la hora gracias muchas gracias muchas gracias antes que nada estoy en contacto de ganar el norte para ver todos y les voy a ir a la ciudad a la gente porque es una gente bastante a la altura y muchas gracias por visitarnos a todos los escuchadores y antes que nada quiero que se conozcan las gracias por la cara de ustedes y también de los deportistas Bueno, pues también una industria que es muy importante para todos los franqueños, la empoderadora de lucha, la manzanita deliciosa, y bueno, pues le debemos también a Carlos Quintos que nos dirija más atrás. Bueno, pues gracias por la comunicación de hoy, en lo que es apoyar a la lucha, la profesión mexicana, siempre vamos a estar ahí para hablar, y pues gracias, gracias. Muchísimas gracias, gracias, y bueno, pues también un hombre emprendedor, sobre todo, pues mucho, ya lo conocemos compañeros de la comunicación, porque bueno, pues él ha comentado muchísimo el fútbol, incluso en su momento, lo conocemos ahí en el Deportivo Poluca, con los focos de la Universidad Autónoma del Estado de México, y ahora Edson Esquivel, pues es el director de la plataforma de CREX. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sobre todo, a dar el entretenimiento al fórum, a estos grandes deportistas que nos dan un ejemplo a todos nosotros, y a seguir trabajando en lo que a todos los jugadores conllevan, ¿no? Nosotros como empresarios, pues bueno, buscamos que todos los deportistas y jugadores tengan las oportunidades de poder ser vistos, y qué mejor en este tipo de eventos, que realmente son eventos de calidad, y que proyectan mucho al deporte. En nuestro caso, pues bueno, estamos siempre presentes, queremos comentar mucho a todos nuestros jugadores que hoy en día están, y pues estar presentes en este tipo de eventos nos proyecta a seguir trabajando, tenemos ya próxima la Copa CREX en abril, ya estaríamos ahí, aquí de la mano, pero pues muchas gracias por estar, y vamos a estar aquí en el plazo. Muchísimas gracias a Edson, y bueno, pues recordar que estará iniciando este cartel a las 8.45 de la noche, ya en un momento Gaby y el Frío nos van a informar a qué horas se estarán abriendo las puertas para el público, el acceso, simplemente recordar el cartel, bueno, pues ya lo decía Mordel, es un cartel obviamente de lujo, en la lucha con mil estará Lady Shami, Sexistar, La Hierra, Lady Maravilla, con cierto Lady Maravilla, bueno, ya tenía un buen trato, que venía a la capital mexiquense, y de nueva cuenta pues estará arribando este próximo 11 de marzo, y la sensación es de Iguana, el mismo pobreza que tiene muchísima visión a la capital mexiquense, bamba, no se diga, lo mismo que Arjenes, seguimos insistiendo, Arjenes es otro de los jugadores que se ayuda, pues está bajando poco a poco la alta dentro de la 3 veces estelar, y qué mejor decirlo en estos 30 años que está acelerando la propia empresa, en la lucha sin final, bueno, pues estará Drago, Arjenes y Látigo, y la lucha superestelar, bueno, pues aquí tenemos a Mordel, que estará también Salko Plon, Psicosis y Abismo Negro Jr., estos dos últimos, la nueva era de los proyectos. No sé si les parece que acompañan, nos pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, aquí están por supuesto los gladiadores para que les pongan a cada una de sus inquietudes. Adelante, Guillermo. ¿Qué hay? Guillermo Guadarrama de Combate de Informa, preguntar sobre... Gracias. Preguntar sobre el tema del aporo de Aldo Musina, sabemos que, pues bueno, seguimos en esta situación de pandemia, ¿cuántas personas van a entrar o se va a ver un lleno total dentro del red? Sí, muchas gracias. Ahorita vamos a operar al 80% de nuestra capacidad normal, porque es 1.500 personas, nosotros estamos operando más o menos en una persona de 2.800 personas, obviamente esperamos que la respuesta de la noche sea muy buena, como siempre, y creo que vamos a operar al 80%. Es el 30 aniversario de Aldo Musina, pero en la cocina público va a haber alguna interacción por parte del estadounidense, si habrá o menos para los profesionales. Ya, ya saben que en el domicina también se caracteriza por una pequeña convivencia, antes de la lucha, totalmente gratis, hay algunos de los usuarios que más generalizan los resultados tradicionales, pero nosotros también se caracterizamos por esa parte. Había estado un poco frenada, sin embargo, ahorita vamos a hacer lo posible con algunos, para que la gente tenga un asociamiento con ellos. Miguel Castillo de Lucha Libre entre nosotros, para Arjenis, Arjenis, hay una rivalidad por ahí con Místesis Junior, ¿en qué tenor continúa esa rivalidad? Más bien, te hemos visto prácticamente trapear con él, en cada posición que se han visto, ¿no? No, claro, tenemos una rivalidad muy fuerte ahí con Místesis Junior, en esta ocasión no nos toca enfrentarnos, pero no quitamos el dedo del reino en esa rivalidad, es algo que tenemos que terminar ya sea en este año o cuando antes, pero yo sigo con el dedo del reino en esa rivalidad. En esta ocasión me toca con el niño Montesa y Mr. Iguana, que también los conozco muy bien, me ha tocado preguntarme en varias ocasiones a ellos, y lo que le puedo decir a la gente es que pues calidad la hay en estas cuatro luchas, en estas cinco luchas, pero pues saben que de lo que está pasando, y si vamos a ver con qué viene Mr. Iguana y el niño Montesa, en esta ocasión. ¿Alguna otra pregunta? Hola, para Móden, preguntarte, bueno, por cuestión de generaciones, fue difícil poder enfrentarte a la primera generación de los Vipers en algún momento, hoy es parte de también una agrupación que ha hecho historia, y se enfrentan a esta nueva generación que bueno está saliendo, pero que pues bueno está llamando mucho la atención por el tema de tener el nombre de los Vipers, ¿cuál es tu sentir en poder enfrentar a estas dos agrupaciones que bueno han sido parte importante para la lucha libre? Bueno, pues me doy mucho a lo que me dices que soy de otra generación, pero no todavía los oficina. Enfrentar, entonces es que en ese mismo negro, psicosis, mosco de la merced, los objetos originales y esta nueva versión los emprendió un poquito antes de que se formaran como bifers, entonces creo que ellos están dando lo mejor que tienen y creo que están en el mundo de la gente, creo que eso es importante para también dar como el extra creo que nosotros somos generaciones diferentes a los nuevos muchachos yo veo que les imponemos mucho respeto, aparte de lo que nosotros estamos a ver, creo que tenemos una buena trayectoria tanto con la gente y con ellos creo que fuimos también así como hablamos de los primeros creo que somos sus ídolos de los bifers de los nuevos bifers creo que el apoyo de la gente que está recibiendo de la gente les va a dar servicio para que podamos tener un encuentro muy bueno contra uno de los originales que es psicosis y a ver con Edo Lulio creo que está pegando muy fuerte la gente creo que no ha desentornado para nada en el personaje que recuerda a la gente entonces creo que va a ser una buena lucha y para mi va a ser un gusto poder derrotar tanto la primera generación como la nueva generación de bifers ¿Alguna otra pregunta? Adelante ¿Qué tal? Raúl, el Caifán de Digital Axel Radio y de Caipaniano hablamos pues bueno, sabemos que tiene su gran maestro lo ha demostrado en muchas ocasiones y también sabemos que aquí y también sabemos que aquí tienen un gran indaje como es el doctor Caronte y se conviene de sus hermanos entonces sabemos que los dos van a venir a dar una buena exhibición de lucha libre pero sobre todo sabemos que Toluca es un lugar que con el tiempo ha sido olvidado hasta que en el foro nuevamente se ha vuelto a reactivar funciones de lucha libre entonces, ¿qué espera? ¿Qué espera la gente? ¿Qué esperan los nuevos aficionados? ¿Qué esperamos la prensa? ¿Qué esperamos todos? En esta gira del 30 aniversario en la cual, pues bueno el polo seguramente echará la casa por la ventana y ustedes como materia de prima como artistas, como muchachores como profesionales pues bueno, muy seguramente harán vibrar a toda la gente ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo quiero decir que la gente está acostumbrada a un gran espectáculo creo que no por estos dos años que estuvimos parados se les olvida la gente de hecho, durante la pandemia ya en Nocima se estaba como representando como la casa del PRI en el Estado de México y bueno, yo creo que la lucha libre es tradición la lucha libre en México no es un deporte cualquiera aquí es una cultura que va pasando de generación en generación así como ángeles por su familia y va pasando de generación en generación esa maestría así también nosotros como opcionados los papás, los abuelitos veían lucha y le enseñaron al hijo y al abuelito y entonces toda esta generación Toluca es un lugar de mucha atención desde arena Toluca no sé, la gente que haya tenido la oportunidad de estar la gente que tuvimos la oportunidad de ver esos llenos en el Agustín Villán creo que es una gran tradición que la gente va a recordar y va a ser un gusto para nosotros ver nuevas generaciones y a veces vemos a Martínez por aquí un pequeño consejero que le gusta la lucha que no nada más está lo de lucha libre en el plan que le gusta la lucha que está dentro de él dentro de su cultura dentro de lo que es de ser mexicano está en la lucha libre y también es lo más importante representar que pasa desde un gran espectáculo generación con generación pasa desde lo que dice que vamos a ver lucha libre en el plan vamos a ver lucha libre mexicana porque es algo que no se puede perder alguna otra pregunta adelante Argenicida no, nada más reforzando un poco más lo que decía es una responsabilidad grande que tenemos todos nosotros porque venimos ahorita en una fía muy importante de la empresa es el 30 aniversario venimos abriendo con el primer cartel que es un cartel lleno de estrellas es una responsabilidad fuerte venimos a enterarnos al más del 100 porque ustedes como afición se lo merecen siempre que vienen y nos apoyan consultada a este tipo de funciones a nosotros nos quedamos que dar más del 100 siempre eso puedo hablar por todos los compañeros no necesariamente tenemos que pertenecer a una familia de luchadores sino que ya es una responsabilidad de todos nosotros venirnos y entregarnos por ustedes porque no podemos como comentan tiene mucho tiempo que se ve un poco la lucha no la venimos nosotros a tratar de de que la gente siga ese gusto porque sabemos que lo hay que lo existe me tocó también ver lo llevamos aquí en la lucha en Millán y pues también queremos volver a repetir la misma historia que cada vez que aquí en Aldo Mocina se sigan haciendo en todas con estos grandes encuentros es una responsabilidad fuerte y ustedes pueden esperar que venimos a enterarnos al más del 100 gracias bueno en lo que dice también como lugar es una responsabilidad fuerte para guardar a todos los asistentes que se quedan más en el que estén cómodos encontrar todas las medidas de seguridad encontrar con un estacionamiento encontrar con los protocolos de la misma seguridad interna toda la atención que se siente segura la gente que ya nos conoce sabe que es un lugar que siempre estamos buscando siempre los escuchamos en la parte de si tenemos cosas que mejorar para nosotros también es una responsabilidad fuerte recibir a todos los asistentes y que estén y se la pasen increíble entonces invitar a toda la acción yo también los llenos en la luz y eso es lo que buscamos eso es lo que pretendemos que cada vez la gente nos acerque más que nos conozca más y que goce de una noche que de verdad se queda o sea se queda grabada y con excelentes luchadores que la verdad han marcado mucho mucho aquí en Toruca la acción de Toruca es una acción muy fiel nosotros ya nos la conocemos es una acción súper fiel pero si queremos invitar a las nuevas generaciones a nueva gente que venga y conozca tanto a la lucha como a todo y a la emoción y bueno pues también agradecer muchísimo a nuestra casa sede de este día a Diego Laposo Laposo de las Aros Argentinos que en el cual bueno es que también era hora de prensa por supuesto tenemos un pequeño desayuno para todos ustedes no nos encuentra Diego Laposo ¿verdad? para dar unas palabras en relación a esta hora de prensa también agradecemos muchísimo a Javier Carrasco representante de Troste que bueno pues amablemente siempre se ha sumado a lo que es el proyecto de Don Usina y en este caso la lucha libre triple A bueno también ya lo decía Gaby más o menos cómo se va a hacer el formato el acceso las puertas a que se estarán abriendo y bueno ustedes también compañeros de comunicación que Don Usina también tiene un lugar para todos ustedes y como siempre las últimas funciones Gaby pues recordarles que hemos tenido por ahí una de prensa por los luchadores que en su momento después de haber terminado su participación amablemente platican con todos ustedes así que seguiremos la misma mística y le pedimos a Biel Raposo ya que está por ahí por favor si es tan amable ya para concluir la prueba de prensa si nos pudiera regalar algunas palabras de lo que es Taposo Asados Asados Argentinos Hola ¿qué tal? Buenas tardes a todos sean bienvenidos a los argentinos afortunados a los ciudades de la lucha de la lucha y la lucha con el deporte con nada bienvenidos a esta su casa y esperamos que nos estén rondo por ahí si te puedes quedar alguna vez vamos a hacer la foto oficial para concluir el evento y agradecer a todos ustedes por valer los medios de comunicación si se pudieran juntar y pasar sobre todo la ensamita por Kikrax entre la parte y atrás para que se queden una media semana para la semana puede ser unos sentados y los demás porque si no no se van a ver unos sentaditos por favor pobre no se van a ver